Hola a todas y todos, bienvenidos a Anfitrión, nos hablemos de tecnología organizado por Women for Technical Talks. Antes de empezar con la charla, en primer lugar quería agradecer a nuestros patrocinadores del evento, ya que sin ellos esto no sería posible, así que muchísimas gracias. Y bueno, también antes de empezar quería presentarme para que me conocierais un poquito más. Mi nombre es Lara, actualmente trabajo como Software Engineer en Play Concepts, que por cierto es una de nuestras empresas patrocinadoras. Y bueno, en la charla que voy a daros la he nombrado Consejos para crear y mantener un frontend escalable, que como ya bien dice su nombre, es una serie de consejos que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo trabajando como en el ámbito del frontend y que me han servido muchísimo a la hora de diseñar frontends escalables. He incluido estos cinco consejos, yo sé que hay muchísimos más en que podrían incluirse, pero bueno, el tiempo es el que hay y he decidido compactarlo en estos cinco, que son los que a mí particularmente más me han servido y creo que son más importantes a la hora de diseñar un frontend escalable. He querido dividirlos en dos ámbitos, que sería el primero y el segundo consejo serían más dedicados a lo que es el aspecto de los aspectos de diseño de un frontend y los tres restantes serían más relacionados con el ámbito técnico. El primero sería de menos a más, simplifica tu sistema. No sé si conoceréis el concepto de componente o componentización. Un componente es un bloque de código que tiene una lógica aislada y que se puede replicar a lo largo de una aplicación o página web. Este concepto de componente es la gran diferencia que marca el desarrollo frontend moderno con el antiguo. Si trabajáis con frameworks modernos de frontend, la gran mayoría de ellos trabajan ya con componentes, incluso en vanilla javascript podemos incluir componentes. Y bueno, trabajar con este sistema, con component drive and design, que es como se llama, nos aporta grandes ventajas a la hora de diseñar un frontend. En primer lugar, ganamos en consistencia del diseño, ya que nos aseguramos que todos los componentes del mismo tipo van a tener el mismo diseño y la misma consistencia. Y bueno, también ganamos en fiabilidad, ya que estos componentes normalmente o bueno, recomendablemente, tienen su suite de test unitarios y están totalmente probados y testeados y bueno, nos garantizamos que estos errores no se propaguen a lo largo de la aplicación. Y luego, por último, una de las grandes ventajas de trabajar con componentes es que ganaremos en rapidez. Obviamente, es un componente, es un bloque de código que ya está desarrollado y no tenemos que volver a desarrollarlo en cada vista que deseemos incluirlo. Por ejemplo, tenemos un botón que queremos incluirlo en varias páginas y bueno, lo que hacemos es replicar ese propio componente, ese torcito de código que ya está diseñado y desarrollado y probado y lo podemos replicar en todas las vistas de forma muy rápida y muy fácil. Y bueno, también he querido incluir aquí en esta slide un concepto que a mí me ha servido muchísimo. Es una frase de Stephen Hyde que se titula así, no diseñamos páginas, estamos diseñando sistemas de componentes. Para mí esta frase me ayudó a cambiar el chip de programadora y bueno, yo creo que es fundamental que cambiemos, que transicionemos de este concepto antiguo de diseñar páginas a diseñar componentes, a tener esta vista atómica. Es un concepto que también veremos en las próximas slides. También quería hablaros de los design systems, que también es otro concepto con el que he ido trabajando recientemente y creo que es algo imprescindible a la hora de diseñar un frontend escalable. Los design systems o sistemas de diseño en español son colecciones de reglas, restricciones y principios implementados sin diseño y código que crecen a medida que lo hacen las necesidades del producto. En un design system aglutinamos, como acabo de decir, una serie de reglas de diseño. En un design system tenemos lo que se llaman las foundations, que son las decisiones de diseño, cómo pueden ser los colores, tamaños de tipografía, estilos de tipografía y bueno, en general, todo lo que va a regir nuestro sistema va a estar ahí en las foundations de nuestro design system. Y luego en el design system también podremos desarrollar nuestros componentes, los componentes atómicos, bueno, lo veremos en la próxima slide, lo que es el atomic design. Podemos incluir nuestros átomos, nuestras moléculas y bueno, todo este desarrollo de componentes, estas decisiones de diseño que tomemos a la hora de desarrollar nuestros componentes estarán basadas siempre en las foundations de nuestro design system. Tienen que guardar coherencia con ellas y con los principios que tenemos en nuestro sistema de diseño. Y bueno, por fin vamos a hablar de atomic design. El diseño atómico es una metodología acuñada por Brad Frost, que es el inventor de este concepto, para crear sistemas de diseño. Bueno, tenemos cinco niveles que serían los átomos, las moléculas, los organismos, las templates y las páginas. Os voy a enseñar un gráfico en el que podremos ver de forma más visual y más intuitiva a lo que me quiero referir con estos cinco conceptos. Aquí como veréis, tendríamos en primer lugar que serían los átomos, que es el nivel más básico de una aplicación, el primer nivel de una aplicación que tendríamos. Aquí, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, podría ser un icono o un botón. Y luego las moléculas serían un conjunto de dos átomos, que aquí, por ejemplo, podría ser un botón con un icono y su texto. Y luego tendríamos el tercer nivel, que serían los organismos, que serían un conjunto de varias moléculas. Pues aquí, por ejemplo, tres botones. Y luego las templates son un conjunto más complejo, aglutinarían varios organismos. Podemos, una template o plantilla podría ser, por ejemplo, una plantilla que desarrollemos para los posts de un blog. Serían todas las, todos los posts tendrían el mismo aspecto y se regirían por una misma template. Y bueno, y luego tendríamos las páginas como tal, que serían diferentes templates replicadas, que generarían diferentes páginas. Y bueno, como veréis, todos estos conceptos que he nombrado anteriormente, pues nos ayudan a pensar de forma más atómica en un sistema, nos ayudan a ver la aplicación como un conjunto de módulos o de átomos. Y esta división de lo que es la interfaz de una aplicación o página web nos ayudará a poder escalarla, a poder montar componentes, a montar átomos entre sí y hacerla mucho más grande y, como ya he dicho al principio, mucho más fiable, con componentes aislados, guardando totalmente coherencia con el diseño y pudiendo replicar y ganar tiempo en el desarrollo de nuestra aplicación. Bueno, otro concepto que quería nombrar en el apartado de diseño, el que os quiero dar es el que los design tokens son vuestros mejores amigos. Si no conocéis el concepto de design tokens, son todos los valores necesarios para construir o mantener un design system. Podrían ser los espaciados, colores, tipografía, que están representados como datos almacenados en variables. Aquí, como veréis en este ejemplo, tenemos un código hexadecimal, sería un color, que lo guardamos en este token, que lo llamamos Blue400. A su vez, este token estaría relacionado con el CTA Background Color, que sería otro token, sería el segundo nivel. Y el tercero sería el batón CTA Background Color, que corresponde con el color de nuestro componente botón. Los designs tokens pueden tener diferentes niveles, podemos tokenizar nuestra aplicación como deseemos, con los niveles que queramos. Y bien, la gran ventaja que tienen es que, por ejemplo, en el caso de este componente, si queremos cambiar el color de CTA de nuestra aplicación, si en vez de azul queremos que en el futuro sea amarillo, cambiamos el CTA Background Color por un Yellow 100, por ejemplo. Y este cambio se propagaría a lo largo de toda la aplicación. Todos nuestros CTAs cambiarían y, por tanto, también el CTA Background Color del botón que tenemos asociado con este token, con el CTA Background Color, también se modificaría. Y, por tanto, se modificarían todos los colores de los botones en esta aplicación. Así ganaríamos en velocidad y también en seguridad y fiabilidad, ya que nos aseguramos de que nuestra interfaz gráfica mantenga una coherencia visualmente. Este es otro gráfico que veréis mucho si investigáis sobre Design Tokens. Podemos definir nuestros Design Tokens en primer lugar desde las aplicaciones de diseño como Fiamma o Adobe XD. De ahí podemos guardar nuestros tokens en un formato JSON y exportarlos a las diferentes plataformas, como puede ser Android, iOS o para formato web. Y luego de ahí partir hacia lenguajes como OSAS, LES o CSS. Esta exportación, pues, consideraremos la nomenclatura que tiene cada lenguaje y lo exportaremos como tal para que se adapte a cualquier tipo de lenguaje o plataforma. Vale, empezando ya por la parte de los consejos más relacionados con la parte técnica, el primer consejo que os voy a dar y, bueno, que yo creo que todos los frontends estaremos de acuerdo es test, test y más test. Aquí he querido incluir un gráfico que se llama la pirámide de Kohn, que fue acuñada por el ingeniero Mike Kohn. Y, bueno, en esta pirámide de test incluimos tres niveles. El más básico serían los test unitarios. Serían una parte de los test que sería más desacoplada del resto de aplicación, más aislada. Y, bueno, son mucho más rápidos de desarrollar que otro tipo de test. Los test unitarios, pues, los haríamos sobre nuestros componentes, ¿vale? Para comprobar que la lógica funciona toda bien del componente como tal. Y luego pasaríamos a un siguiente nivel que serían los test de integración. En este caso, pues, testearíamos un conjunto de componentes, las implicaciones que tienen entre ellos para observar que todo el sistema funciona bien. Y, por último, el último nivel que tendríamos de testing sería más el testing enfocado en lo que es la interfaz de usuario. Se llaman test en to end. Y aquí se suele testear los flujos que tenemos en una aplicación, pues, por ejemplo, para ir de la home al blog, para ir de la home al blog y escribir un comentario en un post. En fin, todo lo que son los flujos naturales que sigue el usuario en nuestra aplicación para comprobar que todo funcione correctamente. Estos test, como veréis, partimos de los test unitarios que están más aislados a unos test en to end que están más integrados con todo lo que es el sistema de la aplicación y son más lentos de desarrollar ya que hay que testear numerosas variables. El cuarto consejo que os quiero dar para diseñar un frontend escalable sería el uso de microservicios. Como veis a lo largo de toda la charla, para mí la clave es divido y vencerás. Antiguamente se seguía una arquitectura monolítica que aglutinaba en la propia aplicación todo lo que es la interfaz gráfica, la lógica empresarial y la capa de acceso a datos. Y todos estos niveles se comunicaban con la base de datos como tal. Por el contrario, en la actualidad se tiende más a una arquitectura basada en microservicios que lo que nos ofrece es mucha más seguridad a la hora de desarrollar nuestra aplicación ya que tenemos los tres conceptos que he nombrado antes la interfaz, la capa de acceso a datos y la lógica empresarial aisladas entre sí. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, como veis, tendríamos la interfaz gráfica por un lado y luego esa interfaz gráfica se comunicaría con diferentes microservicios que a su vez tendrían sus propias bases de datos. Por ejemplo, este concepto de microservicios lo aprendí muy bien cuando cambié de WordPress al uso de Headless CMS. Por ejemplo, en WordPress tenemos todo compactado. En WordPress tenemos la interfaz gráfica, toda la lógica, todo aglutinado en un monolito. Y pasando cuando pasé a usar Headless CMS, como puede ser Sanity o Strapi, bueno, eso como tal ya es un... se consideran como microservicios los Headless CMS y se comunican con la interfaz gráfica. Yo en mi caso usé el stack de React y Gatsby combinado con Sanity y Strapi. Y bueno, en lo que es el núcleo de Gatsby me iba comunicando con diferentes microservicios como pueden ser en este caso los Headless CMS o otros servicios de procesamiento de imágenes como Cloudinary. Que cada uno tiene su lógica aislada y su estructura y demás. Y con eso estamos ganando en rapidez ya que podemos acoplar y desacoplar servicios según los vayamos necesitando. Y nuestra aplicación podrá crecer de forma segura y rápida. Y bueno, el último consejo que os quiero dar es los micro frontends. Si no habéis oído hablar de este concepto es un concepto que está súper de moda ahora. También guarda relación con la evolución que ha llevado el desarrollo frontend desde la antigüedad hasta el día de hoy. Anteriormente teníamos una arquitectura monolítica como he nombrado antes aglutinando todo en un mismo núcleo. Luego se ha dividido en frontend y backend y luego en lo que he nombrado anteriormente conocido como microservicios. Y aún podemos escalar a un nivel más que serían los micro frontends. Tendríamos diferentes microservicios conectados por un gateway, una puerta de acceso, que a su vez en vez de tener en la arquitectura de microservicios tendríamos un... o podríamos tener un único frontend, ¿vale? Y en lo que es la arquitectura de micro frontends tendríamos dos o más frontends separados entre sí que estarían conectados por una aplicación host. Por ejemplo, podemos tener una... Poniendo el ejemplo de un e-commerce, podemos desarrollar lo que es el carrito de la compra en Vue y el catálogo de servicios o de productos en React o Angular. Entonces podríamos... La aplicación podría escalar si tuviéramos diferentes necesidades para desarrollar diferentes vistas. Podríamos desarrollar cada una en el framework que quisiéramos en el que se adaptara mejor a nuestras necesidades empresariales. Y podríamos conectar todas estas micro aplicaciones o micro frontends podríamos conectarlas todos en una aplicación host y que funcionara como una aplicación normal. Y bueno, como veréis esta evolución a sistemas más modulares es lo que nos ha ayudado enormemente a ser más ágiles en el desarrollo frontend y bueno, son conceptos que si os dedicáis a esto o os queréis dedicar a esto os tendrán que sonar. Porque os van a ayudar muchísimo a la hora de entender y comprender cómo funciona el desarrollo frontend moderno. Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por ver esta charla y si queréis seguir y seguir leyendo mis andanzas en el mundo del frontend tenéis aquí mi página web y mi Twitter. Y bueno, para terminar también muchísimas gracias a la organización de Women for Technical Tools por darnos esta oportunidad para poder compartir nuestros conocimientos y poder iniciarnos en el mundo de las charlas. Y también gracias de nuevo a nuestros patrocinadores por apoyar este evento y apoyarnos a todas. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado esta charla. ¡Gracias! ¡Gracias!